Muchas veces es muy complicado, sobre todo cuando... Hoy me da gusto de ver que hay un vórum, a veces es complicado cuando se organizan y llega uno o dos, nada más. Y bueno, felicidades por esta iniciativa. Como les decía Iván, yo soy maestro de la Facultad de Estadística Informática y estoy metido en cuestiones de software libre sobre todo porque me gusta. Desde que empecé a usarlo me ha gustado y últimamente no me he dedicado mucho al desarrollo, a hacer ataques como estos, personas que ustedes acaban de ver, pero me gusta mucho la parte de fomentar el uso de software libre. Me agrada el hecho de estar en la posición que estoy como maestro porque tiene uno cierta influencia sobre personas que están apenas empezándose a formar en el ámbito profesional. Y creo que muchas veces uno puede influir tanto positivamente como negativamente. Entonces, lo que yo muchas veces hago como profesor es tratar de influir en ellos en algo que al menos a mí no ha funcionado y en algo que creo que es precisamente la libertad que nos puede dar el uso del software. Y bueno, comulgo con algunas ideas que acaban de ver de Richard Starman, con otras no tanto, pero yo creo que esa es la ventaja que nos da el software libre, que precisamente nosotros podamos decidir y decidir qué queremos hacer y no estar sometidos simplemente a lo que las compañías nos puedan, o nos quieran someter. Yo creo que esa parte es muy, muy importante. Tener esa libertad, tener esas opciones de poder elegir qué es lo mejor para nosotros en determinado momento y pues entrarle a esa parte. Y sobre todo, algo importante, que no se monopolice el conocimiento. Yo creo que esa es la parte más importante y que a veces nos cuesta, nos cuesta concebir un mundo así porque desde que nacemos nos tienen prisioneros o nos dicen, no esto, no aquello, no esto más. Yo al contrario digo, sí, pues hay que ser libres, hay que ser libres pensadores, hay que ser libres con lo que pensamos y ser congruentes de la forma que pensamos y lo que hacemos. Es como muchas veces escucho a mis estudiantes que dicen, no, es que Windows es una porquería. ¿Y qué tal dice usted en tu máquina? No, pues Windows. ¿Por qué? Pues es que no llevo las tareas aquí en la escuela. Yo creo que eso no es no ser congruente de lo que dices y lo que haces. Y uno tiene que tratar de ser coherente. Si yo digo que el software libre me gusta, pues lo uso. Y sobre todo porque da muchas ventajas. Les digo, al menos, a mí yo creo que de las principales ventajas que me ha dado el software libre es conocer personas, conocer personas, establecer relaciones de amistad y sobre todo aprender. Es lo que es, o así, eso no tiene precio. Bueno, principalmente, o sea, eso es lo que a mí me ha dado un poco el software libre. Yo también trato de contribuir. Digo, armamos eventos. Este año, bueno, llevamos cuatro o cinco años organizando el FreeSol, el Festival Latinoamericano de Usuarios de Software Libre. También a nivel de lo que es la escuela. Y hace dos años iniciamos un proyecto llamado Alconix. La idea es tener una distribución para la Universidad Veracruzana. Estamos trabajando ahí poco a poco porque el ritmo de trabajo en la facultad es un poco complicado. Pero inicialmente lo que logramos hacer fue que para la facultad de arquitectura hacer una especie de repositorio con los programas que ellos necesitaban en arquitectura y lo aplicaron el semestre pasado. Entonces, eso fue un logro. Porque se dieron cuenta de que pueden usar software libre sin tener que gastar tanto en las licencias. Que, bueno, no tienen nada de mano en pagar. Pero realmente la situación que vivimos actualmente en México no está como para estar gastando tantos millones de pesos. Yo tan solo veía hace cuatro años que pedí información en el portal de transparencia de la UB. Gastaban cuatro millones de pesos anuales en licencias de Microsoft. Entonces, a mí eso se me hace, es una mentada. Que una universidad pública gaste esa cantidad en software. ¿Por qué no es mejor ese dinero invertirlo en desarrolladores de sus propias facultades que tiene? Que no somos la única, está la de informática, está la de sistema. Armar un grupo de desarrolladores y que nosotros desarrollamos nuestro propio software y se usa en la misma universidad. A fin de cuentas, en la universidad debemos de crear. Desgraciadamente, muchas veces, el enfoque que le damos es hacer simplemente consumidores y no generar y crear nuevas tecnologías. Yo creo que el software libre te da esa forma, te cambia tu forma de pensar y te hace tratar que los demás piensen un poco de manera similar. Al menos, a mí me impulsa a compartir lo que yo sé. ¿Nos puedes explicar un poco qué es una distribución para los que no estamos organizados? Bueno, si se dieron cuenta, en el documental mencionaban Linux, es libre, y por lo tanto cualquiera le puede meter manos. O género Linux, como diría Starman, para que no. Por favor, que hacemos algunos... Particularmente, Linux sería solamente el kernel, el núcleo, el que se comunica directamente con el hardware de la computadora. Y todo lo que hay alrededor es N1, por eso habría que decir de género Linux y no solamente Linux. Una distribución, como cualquiera puede tomar, tanto los programas que hay alrededor como el kernel, cualquiera lo puede modificar y ponerle las cosas que necesite. Porque, por ejemplo, no es lo mismo el software que utiliza Iván, que él es fotógrafo, entre otras cosas, he visto casi muchas cosas, no es el mismo software que él maneja, al que manejo yo, por ejemplo. O no es el mismo que maneja una persona, un doctor, o un ingeniero, o un químico. Cada persona tiene necesidades diferentes y por lo mismo cada persona necesita software diferente, le da un uso diferente a la máquina. Entonces, nosotros lo que podemos hacer es tomar una versión del kernel, tomar un conjunto de programas que nos ayude, tomar documentación, poner un instalador, un programa para meter otros programas, lo juntamos todo y lo metemos en un medio y ya armamos nuestra distribución. Ahora, no necesariamente tenemos que hacer todo ese trabajo nosotros. Hay organizaciones y empresas que lo hacen por nosotros, por ejemplo, Red Hat. Red Hat ya tiene su propia distribución, con su propio instalador, tiene su manejador de paquetes, tiene un conjunto de programas, y eso se los venden deberes. De hecho, no les vende el software, lo que les vende es el soporte. Igual lo hace Novel, con su producto que es Suse, una distribución que era inicialmente alemana y la compró después Novel. Está Ubuntu, que también es de las más conocidas. La idea de Ubuntu es que el software sea lo más fácil de manejar, por eso ha tenido mucho éxito. De hecho, Ubuntu se lo regala. Ustedes dan sus datos y les llegan a su casa dos discos o uno de la distribución. Pero también ustedes pueden hacer su propia distribución, que fue lo que nosotros hicimos, o lo que estamos haciendo con Alcohólicos. Es la ventaja, ¿no? Ustedes lo pueden poner como ustedes quieran. De hecho, yo este proyecto lo quiero llevar y, les digo, va un poco lento, pero mi intención es que podamos tener a nivel académico, en toda la Universidad Veracruzana, el software y las personas que estén desarrollando y mantenimiento, dándole mantenimiento a todo este software y generando nuevos software. ¿Qué nos puedes decir de la cantidad de opciones de software que hay? Pensando en Debian, ¿no? Si alguien que instala Debian o NoPix, ¿no? ¿Cuántas opciones? ¿Hay opciones para un mismo propósito? ¿Para un mismo material? Sí, pues esa es la gran ventaja, que tenemos muchas opciones. Tan solo Debian, en su versión estable, tenemos más de 30 mil paquetes. De hecho, luego me preguntan, ¿cuántos discos son de Debian? Porque Windows, por ejemplo, viene, igual ya ni les dan su disco, ¿verdad? Ya vienen preinstalados las máquinas, y si sacan el respaldo, son alrededor de 3 o 4 Debian. Con Debian, son más de 30 mil paquetes. Son también, como son, vienen dos Blu-rays, me parece. O en 6 DVDs en CDs, pues son cerca de 30. Pero bueno, nunca van a instalar todo. Entonces, si yo quiero, por ejemplo, navegar en Internet, tengo diferentes opciones. Tengo Firefox, tengo el Chrome, tengo Opera, tengo diferentes opciones, e incluso si me gusta el Internet Explorer, que no sé a quién es Susano, no sé a quién es Susano, pero no sé a quién es Susano. ¿Hay personas que les gustan? Entonces, también lo pueden instalar. Es la gran ventaja, que puedes tener diferentes opciones para hacer lo que uno quiera. Y a fin de cuentas, yo creo que lo que uno usa es lo que te hace ser más productivo, lo que buscamos. Y a veces una combinación de software privativo y software libre, te cae muy bien. Incluso hay empresas que tienen suficientes recursos y está perfecto que usen software privativo, pues. Es perfecto para ellos y les resuelve su problema. Pero yo lo veo en mis estudiantes. Les digo, si tú cuando sales, quieres dedicarte a desarrollar una licencia de, digamos, de un Windows 2000 Server, les cuesta no menos de 8 mil pesos. Sí, fue muy barato. Una licencia de Visual Studio para desarrollar también no les baja de 8 mil pesos. Un SQL Server igual. Pero si ustedes le quieren dar una solución a una empresa, le tienen que cobrar todos estos costos de las licencias, más su trabajo, ¿en cuánto les va a salir el sistema? Unos 50, 60 mil pesos. De pura licencia. Si no hacen software libre, se ahorran el costo de las licencias, pueden comprar más barato y ustedes se ganan más. Eso es una gran ventana. O sea, les estamos dando un consulto para poder SSH Unanche Button